Un sapo en la la canta Le dije que una buena estudiante en el campo de la puerta Lo cambio, lo cambio, lo cambio de adolescencia Pero casi en ese tiempo es cuando uno cambia de voz Y tiene voz de hombre Pero bueno, es que vamos a tener que aguantar este día Si yo le preguntara en esta mañana a ustedes ¿Qué tal, qué tal, cuál es la relación? ¿O qué tan buena relación tiene usted con Dios? ¿Quién me respondería? ¿Qué tan buena relación tiene con Dios usted? ¿Y si le preguntara qué tan buena relación tiene con los hermanos? ¿O con su hermano? Porque Juan dice, como puedes tener una buena relación con Dios, no lo miras Y tienes una mala relación con tu hermano, que sí lo miras Esta mañana vamos a estar ocupados hablando de la relación Unos para con nosotros De hecho, el abuso en Pablo Y en Romanos Es la base, el texto base Que tenemos en esta mañana Romanos capítulo 13 Versículos 8 al 14 Estuvo a punto de hablar con Oscar Para que se preparara la primera tarde De que no, pues Dios me lo abierto Romanos 13, el 8 al 14 No debáis A nadie nada Si no el amamos Unos a otros Porque el que ama El pródimo Admitido la ley Porque no adotarás No matarás No gustarás No dirás valor de simonia No conicharás Y cualquier otro mandamiento En esta sentencia se resume Amarás el pródimo Como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley Es el amor Hay cosas negativas también Que el apóstol Pablo nos va a enseñar En esta mañana La vida cristiana consiste en dos experiencias Que son bien fundamentales Una la eliminación De todo aquello que es humano Y la otra El cultivo de todo aquello que es bueno Ahora Por un lado El creyente Tiene el imperativo De eliminar De su vida Todo lo que es perjudicial Por otro También tiene El lado De buscarlo De mi esposo Para agradar a Dios Ok Pablo Habla de las dos cosas Y ahí en Báratas capítulo 5 15 Habla de lo negativo Que es lo que debe haber En el creyente En el cristiano En la vida De nosotros La vida diaria Báratas capítulo 5 Versículo 15 Pero si os mordéis Y os coméis Unos a otros Mirad que no os consumáis Unos a otros Quiero que entendamos bien este texto De lo que el apóstol Pablo está diciendo Pero si os mordéis Y os coméis Unos a otros Mirad también que no os consumáis Unos a otros La palabra consumir Es muy fuerte Ok Ocurrió únicamente Tres veces En el libro del testamento Calle Lucas capítulo 9 54 Cuando los americanos Lo que hicieron Recibir a Jesús Y a los discípulos Jacob y Juan Dijeron Señor Quieres que Mandemos El fuego del cielo Como Elías Lo hizo Y los consuma O sea Es una palabra muy fuerte De eso De consumir O sea Cuando habla de consumir El hermano Quiere decirme Acabarlo totalmente Destruirlo totalmente Bueno Está diciendo Eso no habla ¿Por qué? De San Luisés También La segunda carta Dice Y entonces Manifestará Capítulo 12 De Filipeses Versículo 8 De segunda De San Luisenses Y entonces Y entonces Manifestará Aquel único A quien el Señor Matará Con el espíritu En su boca Y destruirá Con el esplendor De su venida O sea La palabra consumir Quiere destruir Acabar Totalmente Pablo está diciendo Muérdanse Y comense Pero no se consumen ¿Ok? No se consuman Ahora Dice la palabra También Hebreos Capítulo 12 Versículo 29 Que Dios hizo ¿Qué? Dios es fuego Consumidor O sea ¿Has escuchado La palabra Cuando dice No se consumó O sea Se consumó O sea Se acabó Se destruyó No con nada Vamos a diciendo Está bien Vuelve Hermano Come Pero no lo destruyas Lo acabas con él Tristemente Cuando Obviamente Habido esto De la iglesia Que a veces Queremos destruir La palabra Y acabarlo Totalmente Y nos gozamos Muchas veces Que lo que le está pasando Lo que le está Por de cien Y queremos Acabarlo Todavía está Tirado del piso Y todavía Le decimos Como el tipo Anorá Nomás no levantes Piedras ¿Verdad? Porque nosotros Si queremos Que tú Tienes Tirarnos Las piedras Y le digo Nomás no Levantes Piedras ¿Verdad? Y lo queremos Terminar Totalmente ¿Ok? Otra de las cosas Que también Pablo dice Además de Consumir No Irritarse No nos Hagamos Paragloriosos En el Capítulo 5 Al mismo Versículo 26 No nos Hagamos Paragloriosos Irritándonos Unos a otros Envidiándonos Unos a otros La relación Entre hermanos Estamos hablando De eso No nos Hagamos Paragloriosos Irritándonos Unos a otros La palabra Invidar Tiene dos Dos Ejemplos La número Uno Es provocar Eso Hacer Disgustar A hermano Hacer Enogar O sea Como dice mi hermano Copando los botones Muchas veces ¿Verdad? Hermanos Nos queremos Hacer enogar Y aplicamos Otro botón Y no se enoja Y lo otro Otro botón A veces A donde se enoja ¿Verdad? Nos estamos Quebritando Ahí A veces Va un vecino Y a Zanahí Lo hace A sacra A sacra A sacra A sacra A veces Nosotros Como espirituales Como hermanos No nos quedamos A justo Hasta que Hacemos llorar Le estamos Diciendo Hasta que llore Y le estamos Diciendo Las cosas Irritando Ok Pero También puede Significar Irritar Desafiar O sea Compararse Uno a otro Para ver Quien es mejor Eso existe Mucho dentro De la iglesia Nos comparamos A ver Quien es mejor De hecho El problema Había en Corinto Había Que he predicado Mejor Pero había Comparaciones Muchas veces Los hermanos En la iglesia Hacen Comparaciones Cualquiera Hermanos Dice la traducción Es algo Que debe Evitarse Y hace Que uno Justifica A la hermana O se compare Con él Para creer Que uno Es mejor O superior Esto debe De ser evitado Ok Otra De la traducción Que es negativa Lo que la Fosil está Mencionando También No envidiarse La palabra Es envidiarse La envidia Es sentirse mal Por lo que El otro Tiene No se Se pasa En la iglesia No pasa En la iglesia No se En la iglesia Nadie Tiene envidia Que bueno Que el hermano Llega Con su Verdad Que le hicimos Como se cree Verdad Como se cree Yo Velo hermano Hermano Me subo Una fin de semana En la iglesia Nos la pasamos Contento Hermano Pues si Tiene dinero No se Si fue Y comenzamos A envidiar Verdad Lo desembidia Y su Por los Sabados Darle Gracias a Dios Que el hermano Tiene Darle Gracias a Dios Que el hermano Tiene un carro A lo mejor Tu me voy a quedar Cuando estés Por ahí A lo mejor Tu me voy a quedar Delante No le envidies Le envidia Hermanos Es mala Porque sin darse Uno cuenta Le desea amar A la otra persona Que envidia Uno desea Que no tenga Lo que tiene O que no sea Lo que es Y se cree mucho Mira como se cree Por lo que es Eso es Envidia Otra de las negativas También las relaciones Que Pablo dice Que no tengamos Es no mentirse No mentir Nosotros Seguimos Nos cojados Bien Hombre En los sechos Con los escenarios Versículo 9 No mentirse Toda persona Que falta A la verdad Es una persona Insegura ¿Qué? Fíjense bien en esto Toda persona Que falta A la verdad Es una persona Insegura La persona Que falta A la verdad Miente Dice una falsidad Con la intención De engañar A varios tipos De mentiras Mentiras fantásticas Mentiras por imitación Como un niño Puede ser mentiroso Cuando ya sus padres Dicen mentiras Nos está imitando ¿Verdad? Un niño Aprende a decir mentiras Y la aprende Del papá ¿Verdad? Y dice Pues Tocando la puerta Dile que no estoy Va y dice El discípulo A mí que no está O sea Lo está imitando Imitamos la mentira Unos con otros Mentiras de exageración Hay mentiras sociales Hay mentiras defensivas Hay mentiras compensativas Hay mentiras antagónicas Hay mentiras También que a veces Dijimos Que es una mentira Blanquita O una mentira Negrita O sea Hacemos la distinción ¿Verdad? Eso es que De manera Es una mentira blanca ¿Qué pasa Cuando decimos Una mentira blanca? Hasta la Figuramos de Colón ¿Verdad? No es que mentir Es mentira No mentirse Unos a los otros En la relación Otra de las relaciones negativas Que Pablo menciona Dice No murmurar Hermanos No murmuréis Los unos a los otros La palabra Aquí murmurar Significa Hablar mal de alguien ¿Ok? Cuando uno Invite juicio Contra otra persona Lo invite Contra sí mismo ¿Por qué? ¿Por qué vamos a decir esto? Porque generalmente Todos hacemos Lo que tanto criticamos Criticamos a veces Y hacemos lo mismo Juzgamos Y hacemos lo mismo O sea Cuando yo estoy apuntando A ti Eso no me mando de ti Tienen uno para acá Uno, cuatro Son cuatro Cuatro para mí Y uno para ti Por eso es que Cuando uno invita El juicio Contra otra persona Lo invite Contra sí mismo Porque generalmente Todos hemos Lo que tanto criticamos Ahora A David ¿Se acuerdan de David? Leí David Le fue muy fácil Emitir el juicio Contra otra persona ¿Verdad? ¿Se acuerdan Cuando el profeta Alanta Dice Señor Este hombre Le cuenta la historia ¿Qué dijo David? Se asustó Y a veces Me asustaba No, 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 no Pero no, 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 no Estamos haciendo lo mismo ¿Verdad? Esto es igual Que la persona Dice Dice Pablo En el capítulo 13 Y 14 Pero en los capítulos De ahí Dice Si tú que excusas A otro Haces lo mismo ¿Qué te ganas? ¿De qué te ganas? Si tú dices Que no es de robar Y robas ¿De qué te ganas? A veces No le digo A los niños Dijo No digas mentiras Pero no estamos Comitiendo ¿Verdad? El profeta David David Dice Cuando le Lo confronté El profeta Alanta Dice El que David hizo Merece pagar El humano tanto O sea Merece la muerte Somos muy pronto Somos muy pronto Para juzgar Hermanos Somos muy pronto Para decir Que el otro Está mal Pero Otra de las cosas Cuando murmuramos ¿Se acuerdan bien? ¿Cómo soy yo primero? Antes de murmurar A alguien más Cuando vengan Asepuntar un dedo O a alguien más Díganle A ver Cosa de ver Ahora Otra de las cosas En relación Que pago Negativa Que hay Con los hermanos Hermanos No os quejéis Unos con otros Quejarse Es decir Algo malo De alguien ¿Ven? La persona Que goza Siempre hay que ser Que era Lo que dice El libro No os quejéis O sea Le ponen un poquito De más Para que se Le dé un poco De sabor A la Queja ¿Verdad? Quejarse Es Hablar De alguien Más ¿Ok? Esas son las cosas Que el apóstol Pablo Está mencionando En la evaluación De creyente Negativo No debe haber Eso Con nosotros Al contrario Cosas Que los creyentes Deben hacer Unos con otros ¿Cuál sería? Vamos a Comenzar Con la primera No tengo Tanto tiempo Para todos Pero vamos a Hablar de La primera A más Es sorprendente Hermanos Que este mandamiento Más veces Mencionado En la Biblia No se lleva A cabo El amor No nos Para Con No debáis Darle a nada Sino El amaros Unos a otros Y Pablo Habrá Pero el amor Maternal No tenéis Si ángel Que lo escriba Porque nosotros Vimos Sabéis A partir de Dios Que lo sabéis Unos a otros ¿Qué sería El mundo Hermanos? ¿O qué sería De la iglesia Me han dicho Si todos Amárselos Sinceramente? ¿Qué sería De la iglesia? ¿Qué tanta relación Buena habría Entre nosotros? El amar Con los unos Para los otros ¿Sabe que la Biblia Habla El contexto De toda la Biblia ¿Qué sería? ¿Cuál sería La palabra De todo el contexto? ¿Vale? El amor El amor Todo lo sufre El amor Todo lo puede Todo lo puede Por amor A nosotros Dios mando a su hijo Amén El contexto De todas las cosas Es el amor Entonces Porque muchas Muchas veces No llevamos Acabando Eso Si hablamos Del amor Si estamos Predicando Del amor Hay Hay clases Del amor Porque el espíritu Lo quedamos Entonces La segunda Cosa positiva De la relación Yo mencioné Cuatro Cosas negativas Que el apóstol Amén Mencionó No consumirse No irritarse No envidiarse No mentirse Entro ahora Las cosas positivas Confesados Nuestras ofensas Somos a otros Lloran Unos por otros ¿Qué puede suceder Cuando uno Ora por otro? ¿Qué sucede Cuando oramos Unos por los otros? Recuerdo En aquella ocasión Que Abraham Percedió Por su sobrino Y ora Ora Por su sobrino Su sobrino Y ora Habrá Porque Dios Le preserve La vida A su sobrino Ahora Le preservó La vida Dios Salud Si Porque hubo Alguien Que oró por él Nada menos En esa semana Dije El hermano Noé Oye Primera de Dios Pídele a Dios Que esté con ustedes Mañana O sea Ahora Mi hermano Voy a estar Orando Por ustedes Los miércoles Que venimos aquí Oramos Somos Por nosotros El hermano Mario Hace énfasis En el Molení De que Miren Tuval Vista De que Ni Hay Vista De orar Pablo Oró Por el Padre De Publio Hombre Principal De la Isla De Malta Y Dios Lo sabe En el Capítulo 28 Versículo 8 La iglesia Oró Por Pedro Y esta fue Libertado De la De la De la De la De la cárcel Santiago Dice Confesados Vuestras Ofensas Unos A otros Y orad Unos Por otros Para que sean Sanados La oración Eficaz Del gusto Bueno Mucho O sea Confésense Sus ofensas Pero muchas veces Dice Como le voy a decir Hermano Esto Si después Le voy a chiquear No le puedo decir A veces Tienes un problema Tan grande Tu hermano Que quiere decir Sola bien Y le quieres Compartirlo Y vas con Hermano 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 Sabes que Tengo ese problema Muy grande Y confío en ti Quieres Orar conmigo O sea Te lo está diciendo Para que le ayudes En la oración Para que ore Es por él Para que ore Es por él Está pasando Un problema Muy grande Y no hay nadie Más que pueda Buscar Que eres tú Para que ore Es por él Pero en cambio De la base De lo que dice En la hermana De las hermosas También Ser Dios Unos a otros Ser Dios Por amor Los unos A los otros Ahí en Galapagos Capítulo 5 Miren bien Galapagos Capítulo 5 Versículo 13 Porque vuestros hermanos Libertad Es el llamado Solamente que no se La libertad Como nación Para sacarme Sino servidos Por amor Nosotros A nosotros Servidos ¿De qué manera Es que no se 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 Servidos Por amor Los unos A los otros Es solamente Importante Hermano En ese texto Que el verbo Servir Significa Como un Cierro Hay otros Verbos En el idioma Griego Vamos a decir Que suena griego Verdad Que la voz De Pablo Por usar Sin embargo Escogió Uno Que significa Servir al próvino Como si uno Fuera Cierro Sino ¿Ok? Probablemente El aproximado Tenía La vocación Cuando el Señor De la voz De sus discípulos Les sirvió Como un Cierro O sea Se hizo Cierro Y Cierro Hasta la Cruz O sea Pablo Está poniendo Ejemplo Al maestro Sirvanse Unos A los otros Pero como Cierros Pero como No 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 Ni que fueran Esclavo Y así Lo ponemos Pablo Esa es la palabra Que viene Del idioma Directo Del griego La palabra Siervo Otro prohíbo Servir unos a otros Ahora Esto es muy importante Porque uno puede Servir a otro Por varios motivos ¿Ok? Número uno Con la intención De sacar provecho Personal Oye hermano ¿Me podría Para allá? ¿Cuánto? ¿De cuánto es Papelito? Oye hermano ¿Me puedo ayudar Con esto? ¿Pero cuánto La una? Queremos sacar Prohecho Personal Como cuando Alguien Dome cierta Cantidad De Encontenemos Con la intención De sacarle Beneficios Personales El segundo Es por Puro compromiso Esto es Sin sentirlo Porque es Una obligación O sea ¿Cómo se siente Usted cuando Alguien le dice Oye Me das una Depositoria No quisiera Pero Me siento Obligado ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Con el buen nivel Lo de ¿Cómo se siente? ¿Sabes? Sin obligación Pero cuando Hace las cosas Cobramo ¿Qué pasa? Si hermano Como no El ejemplo Por excelencia De lo que es Servir a los demás De una manera Desinteresada Es el Señor Jesús Si de una manera Desinteresada Él no sirve Porque el Hijo Del Hombro No vino para Ser servido Sino para Servir Y para dar Su vida El rescate Por muchos Marcos 10 Marcos 10 45 Luego Filipes Capítulo 2 5 al 7 Pablo dice Haya pues En vosotros Ese sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó A ser igual ¿Qué? A Dios ¿Verdad? Sino que se despojó A sí mismo Tomando ¿Qué? ¿Fórma de qué? Ciervo Tomó La forma Del Ciervo ¿Quién soy yo Entonces hermanos Para oponerme Para servir A alguien? Dice la palabra 2 de Ecos Capítulo 5 8 o 9 Perdón Porque ya Conocéis La gracia Nuestro Señor Que es Cristo Que bueno Por amor a vosotros ¿Qué? Se hizo ¿Qué? Pobre Siendo Rico Para que vosotros Con su pobreza Fuiste Enriquecidos A veces Le pregunto Yo hermanos Cuando leamos Los sexos ¿Qué necesidad Tenía Jesús De bendir A esta Mundo Tiran ¿Qué necesidad Tenía? De venir Y dar su vida En los carreros Miren la manera De tu nación Miren su vida Total ¿Qué necesidad Tenía? Él estaba Y era allá ¿Cierto? Con el Padre Pero mira La condición Del hombre Dice Vengo que El rescatado Ahora Viene por segunda vez Pero ya no viene Por siempre Ahora viene Como rey De reyes Y señores De señores ¿Verdad? Otra de las cosas Que la canción Que Pablo Se ha dado Era algo Positivo Gana Las cartas Los cintos Que dice Sobrellevar Los olos Las cartas De los olos Y cumplir así La ley De Cristo ¿Lo hay en el texto? Sobrellevar Los olos Las cargas De los olos Y cumplidas En la ley De Cristo La idea Original Es Cargar Los olos Las cargas Pesadas De los olos Esto significa Que uno Tiene que mantenerse O meterse Perdón Meterse debajo De la carga Y llevarla Y no solamente Meterle el hombro Sino ayudarle Con la carga Que está pesada Que el hermano Tiene que llevar Por otro lado Es de que Pablo No especifica Que clase de carga son Sugiriendo Que cualquiera Sea la carga De los demás Uno tiene La obligación Fíjate bien La obligación De cargarla Hermano ¿En qué te puedo ayudar? Quiero ayudarte A veces Tenemos una carga Tan pesada ¿Acaso Jesús Venir a mí Todos los que sé ¿Qué? Cansados ¿Y qué? Cargados ¿Lo dijo eso? Venir a mí Yo les voy a ayudar Yo les voy a quitar El sillo Está pesado A veces Tu cargas Está pesada Para los que Alguien Tendrá una ayuda Y qué más Vas con el hermano El cual tú quieres O crees tú Que te va a ayudar ¿Y qué pasa? Bueno ¿Acaso te quedó Seguro o qué? No Busquese a alguien más Busquese a alguien más Las cargas Están pesadas Hermanos A veces Aquí conviene Que hagamos Una pregunta ¿Cuál es nuestra Reacción Ante las cargas De nuestros hermanos En ocasiones Decimos Que no tenemos Ninguna obligación Con ella Porque no es nuestra No es nuestra No es nuestra No es nuestra Dejada su carga ¿Sí? Entonces la ecuación Simplemente La miramos Con diferencia ¿Se acuerdan Como el En buen sombra Pasamos de la Como que hacemos Que no ¿Verdad? A veces A veces Le vamos por ahí Y por ahí Estamos ponchada Y Miras El hermano Lo mismo Me di cuenta ¿Verdad? Y lo miren Y dice Ahí está El hermano Yo sé Que está El hermano No, no No era Vamos A veces Los hermanos Tienen problemas Difícil de llevar Y la carga Está pesada Dice Que nadie sabe Lo que Morar Que va Cargando ¿Verdad? Más el que lo llevo ¿Verdad? En otras Incluso Nos convertimos En jueces Ya que decimos Que quien tiene La carga Es por algo Malo que hizo Sin embargo La palabra De Dios Nos exhorta A cargar La carga De los demás Ahora Hay cargas Emocionales Emocionales Hay cargas Hay cargas Hay cargas económicas Hay cargas Mísicas Hay cargas espirituales Se me viene La mente En la ocasión Que Job Está sufriendo Todo se le quitó Y está Pobre Por allá Lleno De Espinza Lleno De Llanes Todavía Está por allá Un parque Dos ojos Y vienen Los cuatro amigos A visitar Según Supuestamente Consolando Y lo miran Me dijo Algo Por eso Estás así Hijo Los amigos A veces Que ven Los hermanos A la casa Y Está muy mal Bueno Alcámero que hiciste Es que he pegado Hiciste Mira como estás Si me entiendes No lo ponemos A juzgar En lugar De decir ¿En qué te puedo ayudar? No has ido A la iglesia Estás de ver ¿O qué? Mirar Las cargas Los unos De los otros Primera De los 10 Capítulo 5 Versículo 15 Primera De los 10 Capítulo 5 Versículo 15 Mirar Que ninguno Pague A otro Mal por mal Antes Seguir Siempre Lo bueno Unos Para con otros Y para con todos A veces Hermanos Queremos Hacer Lo que el mundo Hace ¿Verdad? En el mundo Que hacíamos Alguien me la hacía ¿Qué hacíamos? Me la pagaba Me la pagaba Porque era mal Hay muchos textuales Ojo por ojo y diente Por diente Ese texto ¿Verdad? No No Dice la premia Alguna Dice un texto Ahí Ojo por ojo Por diente Por diente Y lo dice La ley De la italiana ¿Verdad? Me la pagas Cambiamos A ser cristianos Y qué hacíamos Este hermanito Me la paga ¿Por qué me la paga? No No paguéis Nadie Mal por mal Antes Seguir qué Siempre lo bueno Uno para con otros Y para con todos Obsérvense que El apóstol Pablo Presenta lo bueno Como medio de contestar Al mal Que uno se le hace El creyente Aún cuando es difamado Tiene que Seguir Poder Seguir Lo que es para bien Para el que lo injuria O sea Que Dios te perdone Pero qué pasa a veces ¿Qué pasa a alguien? No puede tomar bici Ay, yo cuando yo a veces Se vende He mirado En el frío A veces Va a un lugar Atrás del campo Dice Que Dios te bendiga Y pasa por ahí Alguien Que es una silla Con la mano Y también Alguien hace la silla Para más Para tener ahí Dice Que Dios te bendiga Para gastar Con la mano Ese texto Es equivalente A que dice No se ha vencido Por lo mal Si no verse Con el bien El mal Por otro lado El deber De seguir lo bueno Para que el provecho Que los demás Indica al cliente ¿Qué es bien en eso? En una posición dinámica ¿Eso qué es? El cliente No solamente está haciendo Lo contrario Lo que es malo Sino que además La semita La sumieron La posición La entran Muchas veces Te pones A un mismo nivel Que ellos O sea Una persona Te hace mal Y tú contas O sea La está poniendo A un mismo nivel Acaso Digo ¿Qué sucede? Dice Que te dieron La mequilla ¿Qué? Derecho ¿Vos le quedo? O sea Está diciendo No le pagues De cualquier forma Cede Sé Sé de tu derecho Cuando el creyente No paga Lo normal No paga Lo normal Pero no es Hacer bien Asumir La actitud De verdad Que es indebida Otra de las cosas Que también Para La relación Que debe haber Positiva Es Por tanto Alentados Por tanto Alentados Vosotros Con otras palabras ¿Por qué Dijo Pablo Esas palabras Que nos Alentemos A los otros Alguien Alguien Le dijo Un joven Me hizo La pregunta Hermano ¿Tú nunca Te has Alentado De ir A la iglesia? Yo le voy a preguntarle a usted ¿Alguna vez Se le ha Alentado Usted De ir A la iglesia? Seamos Sinceros No se le ha Otra forma De que yo siga De que yo muera Hazlo O sea Imagínense Lo que estaba pasando Muchas veces Tienen problemas Tienen Problaciones Satanás Se sacude Y ya no sabes Qué hacer A veces Los hermanos Lo entienden Los hermanos Lo entienden La iglesia Lo entiende ¿Qué haces? ¿Para qué? Vale la pena Seguir ¿Se entiende? Ahora ¿Qué tengo que hacer? Consolar Al hermano Consolarnos Unos a los otros ¿Por qué? Para llegar Todos los juntos A la meta final No te preocupes Hermano No se pasa A pruebas Consolate Consolalo Ayúdalo Vamos adelante Hermano Vamos adelante Devolvo Juntos Vencial Échale ganas Échale ganas ¿De acuerdo? Se ve la venta Deciación Las médulas Unas gradas Escalones Y luego Pues subiendo Ahí Y apenas Podía Subiendo Y me pasó Un viejito Con los 75 años Y me pasó Y me dijo Ánimo 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 Échale ganas Es las palabras que no Proyectamos con la siguiente Animarse a los otros Consolárselos a los otros No pagárselos a los otros A veces tristemente Pasa la iglesia Que hay un problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos descarriamos Nos vamos Buscamos otra milicia Pero muchas veces No me quedan sin problema El problema es hoy ¿Sí? Es verdad Que en esas palabras De los justos Para los otros Escritas El fin De que los creyentes Estés en la única Se consolacen Con la licencia De haber perdido Seres críos Pero el motivo De la consolación Sería El regreso Del Señor Había hermanos Que habían padecido Tristemente Y se estaban desanimando O sea Estaban matando A sus familiares A causa del cristianismo Y Pablo dice Hermanos Sigan adelante Hay alguien mejor allá Sé que le duele Que perdió a las familias Los han matado En la misma Nerón Todos aquellos hombres Que realmente Estaban en contra El Evangelio Pero Pablo dice Ánimo hermanos Consuelense Unos a los otros La consolación Vendría Cuando todos los que hayan Juntamente Se recordase La compresa Del Señor Siempre Bueno cuando el consigue Se animé Ángase De ser bien Dígame Acuérdate Las promesas Las promesas Son grandes Acuérdate De la corona Si Como el corredor Los que van a correr Un maratón Fijan pensando En la corona En la corona Que está allá Si me entienden Nosotros Vamos un maratón También Y tampoco Echarle ganas Dicen hermanos Echarle ganas Hay alguien mejor allá Que nos espera Hay que seguir adelante Hay que seguir No te hayas convencido Así como Dios Nos consuela En nuestras tribulaciones De no nos consular A aquellos Que perecen De alguna ansiedad Dios Cuando nos consuela En todas Nuestras tribulaciones Para que podamos También nosotros Consular A los que están En cualquier tribulación Con buena consolación La consolación Esa tensión Que nos da A una herida Emocional Para que siga Quiero terminar Porque no tengo Tanto Un tabú Ya Y decirle Y el último punto Perdonarse Confortándoos Unos a otros Y perdonándoos Unos a otros Si alguno Tuviera Con los descapitulos 3 Versículo 13 Si alguno Tuviera Quega contra Otro De la manera Que Cristo Os perdonó Así también Hacero Vosotros La misa Obrera Ocure en Efesios Capítulo 4 Versículo 22 Ser benignos Unos con otros Ser misericordiosos Unos con otros Perdonando Unos a otros Como que a mí Dios perdonó Debemos de Perdonarnos Hermanos Unos a otros Si te hemos Sufrido en algo Tienes que perdonarnos Pero que pasa A veces Te perdono Perdonando 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 ¿Pero que? Que? ¿Eres Imagínense que Jesucristo No, ¿Qué manejo? esto, ¿es alguien de perdón? mamá no me hagas no me comuniques ¿qué significa el perdón? ¿quién sabe? perdonarse olvidar burlón, me dije hay, y cuento nuevo te perdoné olvide la relación entre hermanos hermanos, yo mencioné cuatro cosas que son negativas irritarse hablar de otro ¿verdad? pero también mencioné los puntos que Pablo, no son los para nosotros si tienes que hablar con tu hermano habla con tu hermano habla con tu hermano no lo escuchas habla con él hábale perdónalo consúlalo para seguir adelante estamos trabajando todos juntos estamos trabajando en una iglesia ahora todo depende si hay que asumir al medio barco o al medio barco o en la iglesia hay dos clases hay dos clases de hay dos clases de de lanchas hay dos clases una lancha se llama la de regata y otra lancha se llama de turismo la lancha de turismo uno va uno va remando y los otros van tomando fotografías mira el pajarito que le encuentra en la angustia ya que el pobre da lo que le da mira el ronito que hay con la moto y el de regata uno es el que va gritando y todos van remando todos los que van a dar a tu hermano acuérdense para que a la de turismo y a la de regata Dios los bendiga y bendiga y bendiga y bendiga y bendiga por favor